El tema de hoy es cómo entrega la economía el actual gobierno en 2024. Las elecciones en México se realizaron en lo general bien. De las 176.000 casillas para las elecciones en todo el país, solo el 0.001% nos instalaron según el INE. Para elegir 20.367.000 cargos, entre ellos el presidente de la República, nueve gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados federales, diputados estatales, los presidentes municipales de acuerdo a cada regiduría. Estos cargos se dan de acuerdo a cómo lo considera cada estado. En Tabasco son 17 presidentes municipales, 5 regidurías por municipio y 17 diputados por elección. En lo general, las elecciones se realizaron con tranquilidad y paz. Con ello inicia la cuenta regresiva de la entrega del mando del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo, que está contemplado en el mes de octubre. ¿Nos podemos preguntar cómo entregará la economía del país el presidente López Obrador? Según análisis con datos, les comento cómo se será. En el Procto Interno Bruto, en el año 2018, su crecimiento fue de 1.9% y en 2024, 3.5% su crecimiento. Nuestra moneda, el peso mexicano, bastante apreciado, de acuerdo con la paridad con el dólar. En 2018 se daban 19.23 pesos por dólar y en 2024, después de las elecciones, la paridad fue de 18.25 pesos por dólar y hoy miércoles es 17 pesos por dólar. El crecimiento de la economía en 2018 fue de 2% y en 2024, esta se estima en 3.5%. Las remesas en 2018 enviaron los paisanos a México 33.677.000 millones de dólares. En 2023, esas remesas fueron de 63.300.000 millones de dólares. En lo que va de 2024, en el primer trimestre del año, han enviado al país los mexicanos 5.422.000 millones de dólares. La inversión extranjera en 2018 era de 31.604 millones de dólares. En 2024, hoy han ingresado al país en lo que va del 24 a la cantidad de 20.300 millones de dólares. El lunes, la Bolsa Mexicana de Valores se asustó. De los 175.000 puntos, perdió 6 puntos y hoy se recuperó la confianza y regresaron ya los 6 puntos que se perdieron. La presidenta electa nombra al doctor Juan Ramón de la Fuente en la asia de transición y él habló con quienes tenían que hacerlo. Y otro motivo de calmen los mercados financieros y los empresarios fue la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Respecto a la transición política, el mensaje de Claudia Sheinbaum, pardo, fue de continuar con los proyectos que apoyan la Cuarta Transformación. Que seguirá el acercamiento con los empresarios, trabajará con ellos, que tuvieran confianza. Esta jornada electoral se caracterizó porque salieron a votar el 70% de los electores. Los votos para Claudia fueron 33 millones de votos. Esa cantidad de electores que votaron por ella manifiestan la confianza que le tienen. Creo que el presidente, el licenciado Manuel López Obrador, entregará buenas cuentas de su gobierno en materia de finanzas, empleo, educación, salud y crecimiento económico. Un buen avance en la construcción de la democracia y un pueblo muy politizado. En lo general, entregará al país bien. En nuestro estado de Tabasco, el candidato Javier Rodríguez May, por él votaron el 80% de los electores. Con ese amplio margen, ganó el candidato. El mensaje del maestro Javier May, Rodríguez, fue gracias por la confianza que le tuvo el pueblo. Trabajar por Tabasco, invertir para generar empleo, recuperar el crecimiento de Tabasco. El gobierno de Javier May, Rodríguez, tiene que hacer un diagnóstico y ver qué es lo que hay y trabajar con lo que hay. De esa manera, se puede hacer que Tabasco retome la ruta del crecimiento económico y del bienestar. Considero que el gobierno actual de Tabasco entregará buenas cuentas en materia de recursos financieros, materiales y humanos, para que el nuevo gobierno de Javier May, Rodríguez, inicie con lo que ha planeado en programas que impulsen el crecimiento de Tabasco. Hasta pronto.